Hoy jueves estamos diversos colectivos sociales de Baracaldo y asociaciones vecinales porque se está llevando a cabo un pleno municipal en el ayuntamiento y hemos presentado una moción entre todos los colectivos en la que un año más exigimos a la institución municipal que gestione unos presupuestos más dignos y más solidarios puesto que en las situaciones que muchas familias se ven en el pueblo las ayudas de emergencia social muchas veces no cubren todas las necesidades desde la vivienda hasta las necesidades personales, hasta las necesidades de salud hasta las necesidades de educación, formación, etcétera, etcétera y la pobreza energética que en este momento en pleno invierno nos parece tan tan importante Hemos presentado una moción al ayuntamiento sobre las ayudas sociales sobre las ayudas de emergencia social porque consideramos que no son suficientes y aparte de no son suficientes que tienen un plazo de presentación que no se puede permitir que haya personas que tengan una necesidad y tengan que esperar a que llegue febrero para presentar la solicitud ni que luego estén esperando cinco meses a que se resuelva su expediente Y bueno, la hemos presentado, han firmado Bildu, Irabasí y el Partido Popular y ha salido con los votos de estos tres grupos, votos a favor con la abstención del Partido Socialista y con los votos en contra del PNV La valoración es positiva Esperemos que a partir de ahora los plazos no sean tan largos y que el presupuesto sea suficiente para atender todas las ayudas necesarias en Baracaldo Gracias por ver el video Gracias por ver el video